Una voz desde el ángel, es tu voz sin dudar. Una voz desde el ángel, es tu voz sin dudar. Bueno, buenas noches gente, esto es una voz desde el ángel, estamos aquí en la zona de Temperley, Blackbeard para ser más específico, vamos a ver a la gente de La Venganza del Sur, de los amigos de Tata Dios y algo pasó en Camino Negro. Así que bueno, nos espera una noche de metal, así que nos vamos a dar una vuelta por aquí y después les contamos que tal. La Venganza del Sur, la verdad que después del show, felicitarlos primero también por el show que han dado, terrible. Bueno, cuéntenos un poquito lo que ha sido el show y lo que viene también en este año para la banda. No, bueno, más que nada, el show fue a través de una invitación que nos hicieron. ¡Venganza! ¡Vamos! La gente ven producciones, Claudio y Domenico nos invitó y bueno, vimos lo que vieron, espero que les haya gustado. Terrível eso. Bueno, muchas gracias. Y no, lo que viene es la grabación del disco, que ya hay un comienzo armado, así que esperamos para mediados de año terminarnos. Bien, perfecto, bueno, presentá a los chicos de la banda. Bueno, presentate vos. Padre Coluna, Bajista, Coros. Castón, Monteveña, Guitarra. Daniel Cabenay, Guitarra también. Amigos y diferenciados. Los amigos. Los amigos siempre presentes, ¿no, José? Siempre, siempre la banda, la compañía de amigos, como siempre. Exacto. Y bueno, la verdad que también, volver a felicitarlos. Ojalá podamos verlos durante el largo de este año, más arriba de los escenarios también. Sé que están con el tema de la grabación del disco, pero bueno, una que otra fecha va a salir. Exactamente. Siempre el vivo es esto, tener a la gente al lado, transpirar, jugársela con la gente y eso es otra, esa es la nafta que nos lleva, ¿viste? Así que nada, y bueno, vamos a ir al programa seguramente. Está con el disco editado. Y con el disco, sí. Sí, sí. Ya conocen el lugar, tienen las puertas abiertas cuando quieran tocar en vivo. Por favor. Para toda la gente también, están más que invitados y bueno, los esperamos entonces. De una, de una lo vamos a hacer. Muchas gracias. Chicos, gracias, gracias. Y nos vemos arriba del escenario, como siempre. Como siempre, dale. Saludos. Nos vemos gente. Ahí está. Bueno, mientras tanto vamos a darle el pie para los chicos del Terreno en Camino Negro que están sonando ahora. Los vamos a ir a ver y después hablamos con ellos un poquito. Bueno, José, hemos vuelto. Ahí está. Después de la nota con los amigos de Venganza del Sur, también vamos a tirar ahí algunas imágenes, algún vedeguito medio corto por el tema de la luz también de lo que ha sido el show de los amigos de Venganza del Sur. Y bueno, estamos ahora al comienzo de lo que va a ser el show de los amigos de terror en Camino Negro. Así que bueno. Qué nombre, ¿no? Siempre Camino Negro suena a terror. Decente, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a escuchar a los chicos, a ver el show de gente. Sí, vamos a ver qué es lo que pone en escena, ¿no, muchachos? Sí, bueno. Y al ratito venimos. startup. Start as well! Estas están están ahí donde han puesto la suerte de miles de ac Guangário Schopardy. Estás覺得 tranquilo. Estás allá. Estás allá por mi punto Dúmero, súper fuerte. Estás allí de Jeff Miller, pues sí, puede uno de las más másanking de visitas de Guillermo Bueno José, creo que fue una noche bastante buena ¿no? La de hoy. Si, la verdad que una noche muy productiva, las bandas terroran el camino negro. Si. La verdad que sorprendió, sorprendió muchachos también dando los autodesivos ahí. Si, los graffitis. Acá hay una foto. Si, allí hay una gran noche, también hay fotos. Hay un poco también de todo lo que han hecho la gente aquí. Si, la verdad que la hemos pasado muy bien. La verdad que ha sido una gran noche. Bueno amigos, como siempre. Si, como siempre. Nos vemos la próxima, digamos que es el cierre de esta noche para culminar. Una noche de notas. De la nueva sección de una voz que van a salir los lunes. Nueva sección de notas del recorrido que hacemos los fines de semana. Los fines de semana para los lunes ¿no? Feria de carnaval. Si, como siempre. Ahí está. Bueno gente, buenas noches y que sea leve. Nos vemos la próxima.